¿Qué pasa, manes? Sobre todo, pues, en el que necesitamos ganar sí o sí Venimos de una racha muy negativa Perder en Copa contra el Betis Perder contra el Celta Perder contra el Levante Hay que levantar cabeza, chavales Hay que levantar cabeza, guajes Y seguramente hoy será un partido muy, muy disputado Al igual que esta simulación que realizamos en el FIFA Recordar siempre Intentando ajustar las alineaciones lo más posible a la realidad Junto con, pues, quitando a sancionados, sesionados y demás Así que, bueno, pues, os hago un resumen de la alineación del Sporting Mientras veis la primera cartulina con esa patadita Dará ujo al Pichu Cuellar Salimos con un 4-2-3-1 Pichu, Lora Luis Hernández, Bernardo e Isma López Doble pivote, Mascarelli, Nacho Cazas por izquierda Yoni, derecha para el morenazo en D Media punta para Jalilovic y arriba Toni Sanabria No sé si será la alineación oficial Pero, bueno, yo creo que puede ser una variable bastante, bastante clara Dicho esto, vamos con la primera ocasión Ahí veis a Guajilovic con el control orientado Muy bien al corte ahí Nox, la pelota que le queda a Johnny Perdigón tirando la finta Por el balón Rebota, llega Jali El remate de cabeza peinando Salga a la chile La madera, la repele Y al final en D con la caraja que no llega La zaga a Chica Corner Primera gran ocasión, primer tiro al palo Una chilena muy buena De Doni Sanabria que la engatillaba ahí con pierna derecha Y al final, bueno, Javi Varas El palo, un poquitín todo ahí La fusión atravesando la red Bueno, un poco de magia también Y al final, pues la ocasión desbaratada Nueva ocasión, nueva jugada Ahí lo vais a ver Tiene que ir Bernardo al corte para evitar la contra de las palmas Y como dije, partido bronco Partido que no va a ser nada, nada de ir en plan broma Vamos a fuego, vamos al corte con todo Y cartulina para Bernardo Había que parar la contra como fuera Con lo cual, pues, abajo Pierna levantando a rival Rematando con derecha altura de rodilla Y venga, seguimos jugando, chavales Muy buena Muy buena la corte Muy buena, muy buena corte Muy buena corte ahí del colombiano Seguimos a una nueva ocasión Ahí lo veis Ahí va Jali Jali con el control de interno Ronaldo, chau, para Lora Lora va largo para Mascarel Ojo el platanito Mascarel Llevándole ahí por banda derecha Se va de uno con un salto espectacular Le entra el segundo Muy bien Mascarel La revienta y al palo de nuevo Una ocasión de nuevo Clarísima Por parte del Sporting Otro tiro a la madera Dicho esto Filón de descanso La pelota que le tiene el Tanae Tanae que la revienta Balón para el Pichu El Pichu que saca rápido con la mano Para perderla ahí No, no, la pierde Sí, sí la pierde La tiene Tanae De nuevo El balón por dentro para Gómez Balón va a tener Roque Roque por dentro para Gómez Gómez que lo pega El rechace Ahora un Pichu El Pichu valiente abajo Para sacar la pelota Y evitar una ocasión clarísima de gol Y con esto y un bizcocho Túnel de vestuario, chicos Ya lo veis Una primera parte Donde hubo muchas ocasiones Donde hubo un partido duro Lo que no pongo pues es que también hay mucho medio campo Hay muchos balones divididos No se da ninguna pelota por regalada Y bueno, pues espero que os esté gustando el resumen Ya sabéis, podéis ir dejando vuestro like si es así Venga, vamos a por la segunda Vamos a ver qué nos depara Minuto 51 Balón para Isma López Por dentro para Jali Jali con Johnny El 23 abriendo para la banda izquierda Isma López La tiene uno Jali El mago croata El Wajilovic Que tira la vago Pon el balón Templadín Nada, sale el portero Sale la defensa La chicada en HD El balón para Taná Ojo Mascarel recuperando muy bien Llega la horita Balón interior La tiene Johnny El partido en 23 Ojo la zurda Y el paradón de Javi El golpeo seco de Empein exterior de Johnny Una buenísima ocasión de nuevo Ahí lo veis como se gira Y un golpeo Muy, muy bueno Pero bueno Javi Varas hace una volada Bastante impresionante Paradón ahí Una nueva ocasión Ojo Ahora de nuevo Para Johnny El verdigón canga Se va muy bien Deja atrás al su zaguero Sigue Johnny Johnny gana medio de banda La vago, la finta Tiene un templado Javi Varas abajo Chicando de nuevo Otra ocasión muy buena Donde Johnny se la había sacado Olo Olo Ahora Ibandi La velota El moreno Sanabria Sanabria La falta La falta Y hay una levantada buena Ley de la ventaja Había dejado el colegiado Pero Al final hay falta Y amonestación Cartulina amarilla Ahí lo veis Pues muy bien Una cartulina amarilla más Que merecido por esa levantada Para Dani Castellano Movemos banquillo Gente muy cansada Entra Rachid Y Alex Menéndez Por Omar Mascarelli Y Dani Endi Dani Endi Que la verdad bueno Ya sabéis que Ha llegado una comunión De nuevo con la plantilla Con Abelardo Ojo que entra también Valerón Misdíes para Valerón Ojo Aplaudamos todos a Valerón Porque es un señor del fútbol La verdad que Yo hoy Si juega en el Morinón Os puedo decir que lo voy a aplaudir O sea ya Independientemente de como vaya el partido Valerón se merece todo mi respeto Dicho esto Seguimos con el partido Falta peligroso A 30 metros Johnny Ingelab Juega en corto Ahí la tiene Halli Halli el croata Pierna izquierda Interior Y de nuevo Y Baras parando La pelota Que la envía a corner Minuto 79 Seguimos empujando Seguimos buscando el gol Seguimos buscando Esos tres puntos Que de momento Pues no acaban De llegar Vamos a ver Ahí bueno La parada impresionante Botamos el corner Ahí va Johnny Pierna izquierda Ojo Balón temblado Punto penalti A los Benéndez Arriba de cabeza El remate Del extremo izquierda En esta ocasión Del Sporting Y ojo Nueva ocasión Ahora Sanabria Sanabria por dentro La recupera Johnny Perdigón de Cangas Ahí falta Ahí una faltita Que nos corta La ocasión de Johnny Y bueno Sanabria que protestaba Precisamente eso Yo pienso que Quería la ventaja Valerón Que hizo la del veterano Y cortó La jugada Ojo que va Johnny Perdigón de Cangas 23, 32 metros La revienta Con la zurda Y ojo El paradón de nuevo De Javi Varas Volando Laica puto pájaro Madre mía Que parar Javi Varas Dios mío Espero que no pase esto Hoy en el molinón Betis y no quiero volver a que vuelva a pasar esto Porque luego vienen aquí Y se hacen los porteros Internacionales Madre mía Que paradón chavales Que paradón Minuto 90 más 3 Ojo que sale Knox Playhard A la contra Pues ni contra Ni mis cojones Levantada en HD Reventamos al rival Alex Menéndez Si no me equivoco Se gana la cartulina Amarilla Y a mí Que bueno Pues yo lo veo Me cuadra Y me parece perfecto Porque no podemos regalar una contra en el 90 Y que nos haga Leon Ox Que le tuvimos a raya Bastante bien Durante todo lo encuentro Y no vaya a ser que nos llegue en el 92 93 Y nos coloque el 0-1 Y venga aquí Y nos pinte la cara Y todo Así que cortamos por lo sano Levantada fresca de verano Aunque estemos en pleno diciembre Y otra cosa mariposa Paramos el partido Evidentemente saca la falta Y mirad Porque mirad A donde recuperábamos el balón Mirad que balón metíamos a Halley Y el árbitro pita al final Pero bueno No vamos a entrar en polémicas arbitrales Porque bueno Tampoco procede Así que bueno Ya lo veis chicos 0-0 En un partidazo Contra Nox Ya sabéis Pasaros por su canal Pasaros por su twitter Seguidle y suscribiros Y bueno Pues yo por mi parte Poco más puedo deciros Espero que no se dé este resultado Espero que podamos sumar hoy Los tres puntos Y nada chicos Ya sabéis Si sois nuevos Si os queréis suscribir Sois más que bienvenidos Y si queréis dejar vuestro like Comentar aquí lo que sea De la alineación Del prepartido Si lo veis después del partido Pues lo que queráis opinar Sobre el encuentro Y bueno Ahí veis a un señor del fútbol Como yo os comenté Un auténtico mago Un auténtico crack Valerón Que yo personalmente Pues tengo muchas ganas A ver si puedo jugar hoy Y puedo verlo Así que nada Os dejo con las mejores valoraciones De los jugadores Ahí veis Javi Baras 8.1 Men of the match Y nada chicos Yo por mi parte me despido Os dejo con la outro Del maestro John Becaes Y bueno Vamos a ver si esta tarde Podemos ganar por Dios Madre mía Por favor, por favor, por favor Un abrazo a todos los guajes Nos vemos en próximos vídeos ¡Chao! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de nuevo! 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 Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios Joaquín, Joaquín, Joaquín Joaquín, Joaquín Joaquín, Joaquín, Joaquín Joaquín, Joaquín Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado